...las alineaciones de los equipos Y vamos a partir por el cuadro local Atención, el cuadro local lo hace con el número 1 Jorge Núñez Con el 20 Juan Luco Con el 3 Juan Maldonado Con el 21 Ariel Urrutia Con el 6 Camilo Fuentes Con el 19 Kevin González Con el número 14 Oscar Aravena Con el 10 Christopher Godoy El 7 Isaac Stey El 15 para Bayron Leiva El 11 para Héctor Rojas Es el equipo local del Deportivo Quillon Y vamos a revisar también la alineación Del cuadro de Naval Con el número 23 Jason Gutiérrez 25 Joaquín Cisternas El 5 Rodrigo González El 4 Efraín Navarrete El 2 Alexis Riquelme El 6 Batías Espinosa 14 Bastián Suazo El 10 Brandon Ordiz El 17 para Sebastián Caro El 9 Ángelo Novoa Y el número 8 para Marco Araya Ahí están en pantalla la formación del cuadro de Naval Con su técnico el señor Alejandro Pérez Ahí están Ahí están las últimas arengas de ambos equipos Recordemos que en los relatos estará nuestro gran amigo Roberto Toto Fernández Y que les habla Marcelo Muñoz Estamos viendo ahí en pantalla la arenga por supuesto final, ¿no es cierto? Cada quien tiene su forma antes de iniciar este partido Esperemos que sea un gran partido, un gran encuentro de esta jornada Y como tal lo dice su nombre La Copa de la Amistad Eso es importante La hermandad en el fútbol De estos dos cuadros de la región del Bío Bío En distintas categorías, en distintas fases Obviamente Pero es un partido de fútbol Acá se puede hablar de experiencia por parte de Naval Un cuadro ya de muchos años de historia Cuando revisamos en pantalla El árbitro será el árbitro Arnaldo Uribe El árbitro central, Mauricio Ortiz y Marcelo Maldolado Serán los jueces asistentes para este encuentro Que ya señores, señoras, señores Se va a iniciar todo listo, todo preparado Póngase cómodo en su casa Vaya a buscar algo para picar, para comer Para que pueda disfrutar de este partido Y si usted lo quiere hacer también Ingresando a www.movilticket.cl Ahí entonces podrá ser parte De esta transmisión que estamos llevando Para todo el país Reitramos, www.movilticket.cl Estamos a punto ya de iniciar el partido Parece ser que va a partir el cuadro de Naval Está poniendo ya en posición el balón El cuadro de Naval para dar inicio A este partido Reitramos la copa de la amistad Que se está jugando ahí en el estadio municipal De Quillón La historia que está empezando Estamos a escasos minutos El árbitro va a evitar para dar inicio A este partido Y va a dar el primer toque El cuadro de Naval Que lo hace con su vestimenta tradicional Vestuario blanco, numeroso azul El pantalón azul El cuadro de Quillón Que lo hace con su vestuario Anaranjado Medias rojas En fin Se inició el partido entonces Entre Naval y Deportes Quillón Vestuario tradicional para ambos equipos Que están jugando ya En el estadio municipal de Quillón Cuando ya se da inicio al partido Tiene el balón el equipo de Naval Que toca rápidamente por la derecha Va tocando el número 10 Rápidamente Cristóbal Fuerco Lleva traslada al balón Toca rápidamente por la izquierda El cuadro de Naval Mientras defiende y trata de quitar Recupera rápidamente el equipo de Quillón Pero parecerá ser que se ha cobrado Saque de costado para el cuadro de Quillón Saque de costado Lateral No, perdón Tiro libre para el equipo de Quillón No se olvide que puede ingresar a www.movilticket.cn Para que pueda ver este partido Tiro libre que favorece al número Perdón al equipo de Quillón Lo hace efectivo Juan Maldonado Va a ser efectivo el tiro libre Para el cuadro de Quillón Tiro libre que fue efectivo Recupera Defiende el equipo de Naval Toca rápidamente a través del medio campo Tocó el balón Rápido ahora por la derecha Atención Se va el número 10 de Naval Atención Y toca rápidamente el balón Recupera a su compañero Y quiere disparar Se prepara y dispara al arco Pero se da un tiro de fondo Tiro de fondo sin mayores consecuencias Se puede apreciar el ataque del cuadro de Naval Que se ha ido con todo desde los primeros minutos Ahí está la reiteración Por parte de tiro que efectúa el jugador de Naval El número 9 Estamos hablando de Angelo Noa Que sacó ese zapatazo Pero sin ninguna dirección Saque de fondo que favorece al cuadro de Quillón El partido de la Copa de la Amistad Por supuesto que ya se está jugando En sus primeros dos minutos Dos minutos ya se cumplen De este primer tiempo Dos minutos De este primer tiempo Cero a cero Entre el cuadro de Naval Y Deportes Quillón Cuando hay tiro libre En la mitad de la cancha Que favorece al cuadro de Naval Tiro largo Zapatazo largo Y va un cabezazo Pero sin mayor consecuencia Sin peligro En absoluto Para el arquero Jorge Núñez El arquero de El equipo de Quillón Toca rápidamente Pelotazo largo Que saca en defensa de Quillón A ver si lo recupera En el medio terreno Se va rápidamente por la derecha El jugador de Quillón Está ahí Pero algo se cobró Perfecto Saque de costado Se le fue el balón Saque de costado Que favorece Al cuadro de Naval Se realizó ya el saque de costado Nuevamente Se ve Muy de estudio Estos primeros Tres minutos Entre ambos equipos Naval Quillón Mucho estudio Mucho estudio Entre ambos equipos No se ve todavía Fuerzas digamos De parejas Entre ambos Sino que todavía Se ve estudio Solamente Entre ambos Equipos Cuando hay un ataque Atención 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 Hay gol Para el cuadro De Quillón Gol Para el cuadro De Quillón Una jugada Intrascendente Una jugada Que hasta yo Pensé que iba Fuera De verdad Una jugada Y se encuentra El cuadro De Quillón Se encuentra Con el gol 1 a 0 El número 7 Del cuadro De Quillón Se encontró Con este balón Y lo mandó Al fondo De la red El número 7 De Deporte De Quillón Gol Para el cuadro Para el cuadro Local El número 7 No alcanzo A ver el listado El número 7 Del cuadro De Deporte De Quillón Entonces Abrió la cuenta En el minuto Tres Exactamente En el minuto Tres abre la cuenta Mira la jugada Ahí está la repetición Claro Se fue con todo La encontró Pancita El arquero No tenía nada más Que hacer Porque se fue Entre palo Y arquero Y ahora Dejo los relatos A mi compañero Manuel Toto Fernández Muchas gracias Marcelito Está ganando entonces El cuadro De Quillón Por un gol a 0 Lo hizo Isaac Está ahí El 1 a 0 De la escuadra De Quillón Descanse No más Descanse Marcelito Descanse No más No hay problema Cuatro minutos De este primer tiempo Y el equipo Del Valle del Sol Que abre la cuenta En esta tarde De Copa Da Vistade De la región De Ñuble Quillón y Naval Cuando Juega El equipo Que dirige Yuri Fernández Atención Toca el balón Héctor Rojas Despeja El fondo Navalino Son los primeros minutos Los primeros indicios No más Y ya está ganando La escuadra Local Luco Qué bonitas tomas Tenemos a través De Concepción TV Móvil Ticket También, ¿cierto? Habrá comprado Mucho público, ¿no? Sí, el llamado Lo estuve pasando Para que la gente Pueda disfrutar A través de Móvil Ticket www.móvil ticket .6 Les saludo Para nuestros amigos De Móvil Ticket Va sacando la pelota No más La escuadra de Naval Con Alexis Navarrete El balón que se pierde Y hay nuevo Hay nuevo lateral Que corresponde al local Bastante público Ha llegado Al municipal De José Campos Orillana Teníamos el aperitivo ¿Cierto? El plato de entrada Podríamos decir, ¿verdad? Unieron Quillón frente a Goldberg Y este es el de fondo Este es Quillón frente a Naval Ambos cuadros Que están en Tercera A y Tercera B Respectivamente Ya repasó Me imagino Marcelito ¿Cierto? Lo que va Hacer este año Tanto Quillón Como Naval De Talcahuano En este inicio De temporada En el mes de abril Si, esto se inicia Yo lo recordaba La próxima Próximo fin de semana Tómico 2 de abril Se inicia la primera fecha En este caso Para Naval Su primer partido Frente a Pulcher Unido De local Y sin público ¿Cuánto tiempo Sin público Le queda a Naval Que tiene la información Toto? Vamos a revisarla Porque aproximadamente Eran cuatro partidos Me parece una cosa así ¿No? Uno que no se cumplió Frente a Santiago City Y ahora debiesen quedarnos más Bueno, pero la cosa es que El próximo fin de semana Estamos hablando Del 2 de abril Domingo 2 de abril Se inicia la fecha Para Naval Con Mulchen Unido Un gran año Para Naval Y grandes equipos Además que va a tener Que enfrentar Para poder avanzar A la siguiente categoría Este debe ser El año Que yo te decía Fuera de cámara Toto El año de Naval Claro que sí Va peleando el cuadro De Quillón Tocaba la pelota Por ahí Kevin González Buscando ahora Quería Aravena Oscar Es el equipo 2023 De Quillones Dirigido por Yuri Fernández Que lo veíamos Hace unos Minutos Nada más En cámara El estratega Que viene de dirigir Independiente De Cauquenes El año pasado Devasta Experiencia Buscando Saliendo Ahora por el costado Derecho En posición de adelante Encontraron A Christopher Godoy Tenemos entonces Tiro libre Para Naval De Talcahuano Jugamos 8 minutos De este primer tiempo Por ahora Se abrió el placar A los 4 minutos Con el gol De Isaac Está ahí Estimado Marcelo Sí Mira Yo creo que Quillón tiene un gran técnico Mucha experiencia Estuvimos delante En una conversación En la previa Se mantiene muy joven A Yuri Fernández A parecer Que fuera ayer No más cuando estaba acá En Universidad de Concepción Cuando estuvo en Wander Y otros equipos Todo esto Hay una falta Sí Sí Bueno Retomando el comentario Muy joven Se mantiene Yuri Fernández Y lo decíamos Fíjate que Él es Inicio de su campaña Futbolística En Guachipato En los años 1979 A 1982 Estimado Toto Acá Solamente acá en Chile Los equipos Como jugador Y como entrenador Ahí ya tenemos Una larga lista Inclusive Fernández Real Universidad de Concepción Santiago Hugo Wander Ranger de Talca En fin Guachipato También Así está entonces La trayectoria De Yuri Fernández El entrenador Que tiene Deportes Quillón Este año El 23 Canta La barra Y va el tiro Libre De naval De naval Palón Que se termina Perdiendo Lejos Fuera Del arco Que defiende Jorge Núñez En la escuadra Quillonina Primeros Minutos Primeros 10 minutos Durante el año pasado Y hace ya un tiempito No acostumbra A ser de local Quillón En este estadio Siempre lo hace En el colegio Quillón Uno que está Camino En la carretera Cierto Si podríamos decirlo A este un par De localías En este estadio Que es Bastante grande Fíjate Claro Me aparece a mi Me aparecía a mi Una información De El estadio Colegio Quillón Con una capacidad Para mi Y los espectadores Así es Ese es el que está En el complejo La pelota que se pierde Tenemos tiro de esquina Corre entonces Para Quillón Para el cuadro Del Valle del Sol Canta la barra Del Valle Los del Valle del Sol Cierto A esta hora de la tarde En la copa De la amistad Hay primer tiro de esquina A la cámara Con Yuri Con Don Yuri El señor Fernández Atención Vamos a ver el balón Cristófer Godoy El capitán Que tiene este equipo Uno de los baluartes Que tiene La escuadra De Quillón También enfocaban Verdad A la caña brava Que ha venido Desde Talcahuano Desde el puerto A este partido Va al centro Va a todos Arriba Y está Y ahí la pelotita Pasó cerquita Del vertical derecho Otra llegada Clara De Deportes Quillón Marcelo Exactamente El equipo El equipo Deportes Quillón Se ha visto Paso ofensivo Por la derecha Lo que estamos viendo Tiene jugadores Muy rápidos El equipo De Naval Todavía está Como estudiando En estos primeros 10 minutos A su adversario Y continúa Llegando público Al José Campos Orillana Continúa Llegando gente Sobre todo Quillón Va saliendo ahora Teniendo la pelota Más atrás Con Juan Maldonado Maldonado Tocan en la mitad De la cancha Los hombres De Quillón Allá va Buscar y pelear No más Camino Fuentes No puede Recuperación Del cuadro De Naval Con Brandon Ortiz Acá está Ortiz Echa a correr la bocha Para que la tenga Cisternas El balón Termina rebotando En esta Y el autor del gol Ahí lateral Que favorece a Naval Por el sector derecho Bonita tarde Bonito ambiente Tenemos En este partido De esta copa De la amistad Región de Ñuble Joaquín Cisternas Siempre Cisternas Ahora tiene El balón Ortiz El balón se termina Perdiendo Va a jugar El lateral El local Presentan también Nuevas camisetas Ambas escuadras Ya la hizo El fin de semana Pasado Naval También Deportes Quillón Te voy a dar La banca De suplentes Del equipo local Por favor Vamos con el número 23 Adán Silvestre El 4 Matías Aguayo El 5 Cristóbal Sea El 22 Para Javier Gacitúa El 17 El 17 Para Richard Michael Meriño Del área Del área Dentro del corazón Del área De Quillón Atención Vamos a ver Va el centro Va A las manos Las manos Son de Núñez Que se hace con la pelota Y sale rapidito Nomás Al pie De su defensor De su lateral Derecho Comanda el ataque Nomás Juan Luco Viene Atención Quería tener El balón Por ahí González Despeja El fondo De Naval Allá va a pelearla También Angelo Novoa Recupera El balón Se había ido Antes Eso sí A ver Juego Para los hombres De Naval De Talcaguaro Para los hombres De Quillón Claro más atrás Le dice Arnaldo Uribe El juez central Un poquito más atrás Nomás Atención El cabezazo Y el despeje De Rodrigo González El lateral Corresponde Ahora sí A Naval De Talcaguano 14 minutos Livertiempo A los 7 Lo hizo Está ahí 1 a 0 Gana Quillón 1 a 0 Que no se ve Reflejado En estos 14 minutos Que llevamos De fútbol Simplemente Fue un ataque Un descuido Se podría decir De la saga central Del equipo de Naval Y que El número 7 En este caso El de Quillón Que se encontró Con este El arco Con sus posibilidades Y entre palo Y arquero Mantiene Y abrió la cuenta Para llevar El 1 a 0 Cuidado Cuidado que se equivoca Bien Para reponerse No más González Pero va a perder La pelota Entre dos hombres Retención de balón No cobre el árbitro Continúa la pelota Con Enovoa Largo el pase Para buscar Por acá Artis Va a la marca También Fuentes Las manos Son Desnuñes Para hacerse Con la pelota El golero Que tiene Quillón En esta temporada Saliendo No más Largo Quieren buscar Por allá A Artis A Rojas A Héctor Revienta No más El fondo De Naval Cuidado Que se equivocan Y allá Va a buscar La pelota Rojas Ahí estaba En posiciono Adelanto Lo encontraron No Al parecer Si Entonces va a jugar No más Naval De Talcahuano Cuando se complican En la defensa Los hombres De Alejandro Pérez Marcelito Si Una complicación Ahí Que hizo No sabía Si sacar Si saltar O cabecear Pero una Complicación Inocente De la defensa De Naval Y que eso A lo mejor En otras instancias Este es un partido Amistoso La copa de la amistad Cada quien está jugando Para obtener un resultado Pero en otro partido Oficial Eso le puede costar Muy caro Al cuadro de Naval Son los últimos Amistosos Antes de la temporada Oficial Godoy El centro De Christopher Atención Viene el segundo Se alcanzó A cruzar Nomás La defensa Con Joaquín Cisternas Persiste el peligro Va al centro Va La pelota Al segundo Palo Van a buscar Héctor Rojas El balón Otra vez Se ha ido De la cancha Entonces tenemos De fondo Para Naval Marcelito La última Casi casi La vuelve a meter Está ahí Por el costado Izquierdo Un dolor de cabeza Ha sido El jugador Número 7 Está ahí Por la Por la izquierda Digamos Deporte de Quillón Por la derecha De Naval Ha sido un dolor De cabeza Para la defensa Del equipo De Naval De Talcahuano Número 7 Está ahí Atención Despeja con la cabeza Ariel Urrutia Y la pelota No más Está ahí Mucho público Bastante público Ha llegado Hasta el José Campos Orellana Por allá Está Arturito No podría Sin Arturito A lo mejor Cuánto El público Más menos Que él Calcula Digamos Él que está Ahí en la cancha Cuánto público Podríamos tener Arturito Si nos puede tener Esa información Y la banca No más de Naval De Quillón De Quillón Si con Gotelo Que los cuente Uno por uno ¿Cierto? Que separe Lo más alto Ahí cuente Uno por uno ¿Cuántos hay? Arturito Riffo Para los De más compañeros ¿Cierto? Que acompañan Esta transmisión Que hacemos A través de Móvil Ticket Concepción TV Y BL Producciones La cámara Con Alexis Navarrete Y este saque Lateral 18 minutos Primer tiempo Largo Allá va a buscar Araya Que la mete Con la cabeza Ortiz También va a pelear Ese balón Atención Viene Ortiz Quería buscar Ahí Tratar de pegarle Al arco De Jorjito Núñez Pero Lamentablemente Pifió ese balón Ya tiene la pelota El portero Del cuadro local Fiquete que el deporte Naval es conocido Como los chaneros Cañoncito Los del puerto Los del ancla Tiene hartos nombres Se unimos El equipo De Naval Y su vestuario También tradicional Que están usando Ahora ¿No cierto? El titular Y el vestuario Alternativo Que es su vestuario Azul Con unas leves La mitad Hacia arriba Del pecho Hacia arriba Con blanco Y azul Una mezcla Pero hoy Están jugando Con su vestuario Titular El equipo De Naval Acá para con Alejandro Pérez Atención Que viene Ortiz Quiere pasar La marca De los hombres De Quillones Va a complementar Y salir Desde el fondo Nomás González Allá va a pelearla También Juan Luco Juan Ignacio Ex hombre También de la República Este equipo Que también Va a estar jugando Con Naval De Talcahuano Se van a encontrar Naval Que es local Y recibe A Mulchen En el grupo Sur Hay falta Bastián Suazo En el suelo El capitán Que tiene Este equipo De Naval En este partido Hay varios Que no Están de titular Como Ríos Por ejemplo Seguramente Le dio descanso Alejandro Pérez Es el capitán Habitual Al igual que El portero Podemos decir También Gabriel Merino El Benjamoraga También Sebastián Garretón Son varios Los que no han venido A este partido Pero tiene Tiene un equipo Exquisito Naval De Talcahuano Va el centro Va Segundo Palo Quiere buscar allá La pelota Nada más Efraín Navarrete Siempre Navarrete La marca Viene haciendo De Luco Va el centro Va El balón Que queda picando Segundo En el área chica Atención Termina despejando Los hombres de Quillón Ahora Vuelve a controlar La pelota No más El hombre de Quillón Atención Que acá viene Abarca Sigue Quillón Irían buscar Héctor Rojas Va a salir Al fondo No más De Naval Con Caro El balón Que se pierde Tenemos Saque de costado Que corresponde Al rojo De Quillón Veinte minutos Ya de partido Veinte minutos Donde ambos equipos No digamos Que ha sido Un partido intenso Ha sido Un partido Más disputado Tanto En medio campo Como por Las bandas Pero Creo que Un porcentaje Mínimo Más alto De llegada El equipo De Quillón Cuidado Que bien Está ahí Está ahí Dentro del área Va a sacar El centro Última línea Al cabezazo El cabezazo Defensivo Es de Alexis Navarrete Manda la pelota Un nuevo tiro de esquina Nuevo córner Para Quillón Es lo que te decía Hace pocos minutos Está ahí Se está transformando En un dolor de cabeza Para los centrales De Naval Se le está viendo Por la izquierda Está ahí Solito Nadie lo marca Y estuvo a punto Ya con el segundo Hasta dos veces Ya para marcar Nada en la segunda Diana Viene Intenso Se está ahí Atención Va al remate Lo que sacó El portero Última línea Y está Y ahí la pelota Que se pasea Por toda el área De Naval Lo que acaba De sacar Jason Gutiérrez No tiene explicación Porque estaba Lo cubrían Los compañeros Cierto Termina sacando Una pelota Que era el segundo Del cuadro De Quillón Marcelito Se paseó La pelota Por el arco Diciendo Por favor Quien me golpea Para entrar Pero Se salva Una vez más El cuadro De Naval Yo creo que La saga De Naval La está pasando Muy mal En estos primeros Veinte minutos Bien Bien Por Gutiérrez Que También está peleando Un puesto Tiene varios Arqueros La vara Contamos a Medino Que no está Cierto hoy día Héctor Tito Palma Jason Gutiérrez Por ahí Leal También que fue Nombrado El arquero Del torneo Del octogonal final En el verano De este año Va a haber Tiempo de hidratación Estimado Marcelo A esta hora de la tarde Debe hacer bastante calor En Quillón A esta hora Claro que sí Mira Hemos tenido jornadas Intensas De mucho calor Altas temperaturas En la zona Acá Se predecía Para el fin de semana Anterior Una Onda Digamos De altas temperaturas Se está dando Durante este fin de semana Y bueno Estamos en Quillón Y Quillón hace Mucho, mucho, mucho calor La temperatura Es muy distinta A lo que pasamos acá En Concepción Estamos rodeados De mar Por lo tanto El Tropic 11 Que se conoce acá Pero en cambio Ya salimos de Chihuahua Ante Igual Sí, bastante entretenido Sí, bastante entretenido En este primer tiempo Las indicaciones De Alejandro Pérez El árbitro del partido El señor Arnaldo Uribe Pareciera ser que está con algunas complicaciones El árbitro Sí Ahí está Haciendo Una Una Elongación Cierto El bueno de Arnaldo Que lo conocemos ya bastante Cierto Hemos visto varios partidos A este árbitro En varios partidos Se ha visto este árbitro Pero al parecer Cuando hacen este tipo de gestos Es porque Algo les incomoda Alguna lesión Yo creo que debería ser He visto Cuando veíamos ahí A la pasadita A Arturito Que estaba ahí Viendo el partido También Y el llamado también A toda la gente Para que pueda entrar A www.movilticket.cl Y pueda Comprar su entrada Y ver este partido En la comodidad De su casa Y vemos la hinchada De Naval Como no Infaltable Ahí la hinchada Sí Sí Ahí está La caña brava La caña brava Cierto A tope Así es Haciendo Una previa Puede ser Para lo que viene Pero que lamentable Que Naval Tenga que jugar Sin público No sabemos No tenemos la información A ver si Arturito Me puede complementar La información Final Digamos Cuántos partidos Tendrá que jugar Naval En esta etapa Sin público Aparte De la primera fecha Y cuidado Que acá corre Abarca Sigue Abarca Está solito Ahora le llegan Marcas Abarca por dentro Bien Está Cisternas Para ganar El quien vive Y ahora viene la contra Cone Araya Acá está Marquitos Siempre Araya Chacorral en la bocha Para que la tuviese Ahí en Gironoboa Van a la entrega Recupera Está ahí Sigue Está ahí Quería cambiar de posición Y buscar por allá A Godoy Continúa Navalito Acá está el cuadro Del puerto Del puerto Va Araya Va en busca del centro Araya Y el centro Atención que viene Ortira Termina sacando Está ahí El bombero también El bombero también Está ahí El bombero también También cuida su zona Defensiva No solamente hace goles También Va a luchar pelotas Dentro de su área Viene ahora Godoy Y sacorral la bocha Para que la tenga Abarca Acá viene Abarca Se barra muy bien Cisterna Es el balón Que se pierde En saque De costado Que corresponde A la visita Estimado Marcelo Se entiende muy bien Ay Muy bien Lo que hace Está ahí No solamente Ataca No solamente hace goles Sino que también defiende El número 9 Abarca También está haciendo Muy buen partido Son dos jugadores Que podríamos destacar Ya en estos primeros 25 minutos En el cuadro De Quillón Que bonito La ubicación Que tiene el estadio Cerquita Detrás Podríamos decir De casas Y ahí vemos La cámara después Nos va a enfocar Gente cierto Mirando el partido Desde los techos Desde la pandereta Es todo bien Pistoresco Y bien a la antigua Si podríamos decirlo Marcelito ¿No? No Y cuando Es todo ordenado Es todo disciplinado La gente ordenadita La gente lo puede ver De donde quiera Si no hay problema El tema es cuando hay desorden Cuando hay desvane Cuando hay gente Que simplemente No va a ver fútbol Sino más bien A satisfacer Sus instintos Delictuales Por decirlo así A cometer delito O a cometer desorden Y todo lo que hay más Mira ahí está El técnico Júlio Fernández Delante decía Yo disfruto esto Por eso me mantengo joven Porque soy feliz En lo que hago Nosotros somos felices Aquí llevándole Todas las alternativas Del partido Usted es feliz Todo relatando ¿O no? Si Si bastante ¿Es feliz? Feliz ¿En todos los aspectos? En todos los aspectos Muy bien Miren que detrás Eso ellos lo pueden acusar 27 minutos Yo le digo Bueno Yo he estado En esa cancha Relatando ahí Y detrás Cuando la gente A veces Es mucho más La que hay en la bandereta Y en las casas Y la presión Se siente bastante Está ahí el centro Para los jugadores Van ahí Queda el balón Atención Que viene Quillón Por el sector derecho Se quieren meter Nomás dentro del área Se la van a dejar A González González Y el centro Despeja al fondo De Naval Casi 28 Primer tiempo Otra vez vuelven a meter En el corazón del área Navalina Rojas Héctor A buscar allá Ahí está Y la pelota se termina Saliendo del campo de juego Tenemos lateral Que favorece A Naval Que favorece Al equipo de este hombre De Alejandro Pérez Que mira Cierto Concentrudísimo A sus dirigidos Muchísimo tiempo Ya Alejandro Pérez En la dirección De Deportes En Naval Yo creo que ha sido Un gran trabajo Que ha realizado Un técnico Bueno Los técnicos Con un buen trabajo Se mantienen En su puesto Y cuando al equipo Le va mal Los primeros que pagan En los placos rotos Son los técnicos Atención Cuidado Ahí que Se van a las manos Ortiz También un jugador De Quillón Epa Está complicando La situación Está picando En el suelo Está Maldonado Muchachos Muchachos Esta es la copa De la amistad Es con tal cual La copa De la amistad Yo lo dije Adelante La copa De la amistad ¿Qué tanta amistad Va a ser? Ahí está el número Tres de Quillón Cuidado Cuidado Estirando proyectiles Ojo con eso No, no No muchachos Bueno Se va a reanudar Entonces El juego El árbitro Me parece Que alguna tarjetita Va a tener que mostrar ¿O no? De la banca Le gritan A los muchachos No muchachos No Vamos a la violencia Esto es un partido Amistoso Lo más muchachito Así que Tranquilo Todo tranquilo Las excelentes imágenes Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para ambos Sí Para el 9 De Naval Y para el 3 De Coquín De Quillón Sí Para Angelo Novoa Y también Para Juan Maldonado Ambos 12 jugadores Con tarjeta amarilla Y además Va a haber Tiro libre Que corresponde A Naval A tomar la pelota Navarrete Efraín Consignamos entonces La amarilla Para Angelo Novoa Los reclamos De Yuri Fernández Juan Maldonado De Quillón También con tarjeta amarilla Vamos a ver El tiro libre Que ya se juega Las manos Uy cuidado Se le escapa La pelota Atención que viene Ahora si termina Sacando el balón Maldonado Pero estaba en posición De adelante Estaba todo invalidado A ver Juego entonces Para la escuadra local En media hora De este primer tiempo Marcelito Pasó rápido Sí Media hora Que ha pasado rápido No digamos Que ha sido un partido Intenso Bien jugado No Ha sido un partido Muy trabado Muy trabado En el medio campo Acabamos De ver Hace algunos minutos Algunas molestias Entre ambos equipos Pero más allá de eso No digamos Que ha sido un partido Intenso Sí Bien jugado Por el equipo De Quillón Que se ve un poquito Más armado Técnicamente Con mejores llegadas Al cuadro de Naval Le cuesta Le cuesta Llegar al arco De Quillón Va sacando largo Atención Que está Está ahí Encontraron Otra vez En posición de adelanto Al 7 De Quillón Recordemos que Quillón Jugó un amistoso Cierto Con Naval Hace un par de días Atrás Fue victoria Del ancla Por 4 goles A 2 En el morro De Talcahuano Y también jugó Un partido Frente a la República Independiente De Hualqui El cuadro De Quillón Fue triunfo De la República Independiente Por 4 goles A 1 Equipos que se preparan Cierto Tanto Para la tercera B Como la tercera A Estos campeonatos Son la quinta división Exactamente En el caso de Quillón Por ejemplo Tiene Duro Rivales Comunal Cabrero Provincial Ranco Chimbarongo El colegio Perdón Rancagua Sur Municipal Puente Alto Y Colchagua Pero la primera fecha Que se inicia en este caso El día 9 de abril Está libre El colegio Guillo Así es Libre entonces Se cobra una falta Va a haber tiro libre Para Quillón Atención Señora Señor Quillonino 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 Quillonina Y tiro libre Que corresponde Al equipo rojo Del Valle del Sol 32 minutos Y frente al balón Esta está ahí También está el capitán Godoy Christopher Que tiene buena pegada Atención El orgullo De ser mapuche También Tienen los hombres De Quillon Pegadas En los hombros La bandera De la nación Mapuche Muy bien eso Exactamente Y adheriendo A sus raíces En el colegio Quillonino En el estadio Tiene una bandera La chilena Y también La de la nación Mapuche Fíjate que tengo De entregar la información Del cuadro De Naval Tiene dos partidos Solamente sin público Muy bien Información oficial Dos partidos Sin público Tiene Naval Muy bien entonces Marcelito Bueno el dato este Y atención Que está preparado Godoy La barrera También está armada En Naval De Talcahuano Vamos a ver En que termina Estaba el centro Al final Quería buscar El arco Y la plata Que se termina Perdiendo En tiro de esquina Juega Quillon Ahora por el costado Izquierdo Insisto 33 minutos Ya de juego Cuando vemos La reiteración Del tiro libre Rebota En la barrera Rebota en el número 10 Y se va al tiro de esquina Ha sido un partido No un partido intenso Pero bien jugado Por el equipo de Quillon Con mucho más llegada Y acá queda demostrado Cuando ya tiene Un tiro de esquina A favor Presta el balón Está Godoy Christopher Godoy La cámara también Con los hinchas Están ahí Vamos 34 a 11 Del final Va el centro Va todos arriba Termina sacando Con los puños Navas Gutiérrez La vuelven a meter Otra vez en el área La termina dejando ir El portero De naval de Talcahuano Tenemos entonces Juego Para la visita Este fin de semana Recordemos que no hay fecha Del fútbol de Nor No hay fecha Este fin de semana Hay fecha FIFA Recordemos que el día lunes Se enfrenta La selección de Chile Con Paraguay Y cuidado Que podrían haber Novedades En caso de que Chile No obtenga también Un buen resultado El día lunes ¿Tiene alguna noticia usted? Ya se la voy a contar ¿Lo vemos? Godoy ¿Está ahí? Ya ¿Tiene usted alguna noticia? Cuente La noticia es que El día lunes Toto Berizzo Tiene que sacar Un resultado mínimo Un resultado positivo Frente a Paraguay O si no se va De corte de cabeza Eso es la información Que ya está Por mucho que La NFP La esté ocultando Pero ya se filtró La noticia El lunes Sí o sí Debe sacar Un resultado positivo Pero hay que ser honestos Chile ha jugado Bastantes partidos Avistosos Pero lamentablemente No ha jugado A nada Hay que ser claro en eso Bueno de hecho No lleva ningún triunfo El Toto Exactamente Se va a jugar Con el cuchillo Entre los dientes Entonces el próximo lunes Complicadísimo el partido Entonces yo creo Que debe ser duro Para un técnico Tener que enfrentar Un partido tan importante Un partido internacional Como es de esta envergadura Y con la incertidumbre Bueno Ahí depende todo el equipo Se saca un resultado favorable Quizás a lo mejor Lo va a mantener Un par de semanas Pero ya está ahí Con la soga al cuello Está avisado Allá entonces Y acá viene Quillón También quieren avisar Con un tiro al arco Y está La pelotita Se vuelve a pasear Por toda el área Navalina Termina despejando El fondo Visitante Y teneremos Nuevo lateral Que corresponde al local Entonces 36 minutos Primer tiempo Se viene con todo Nomás Quillón En busca del segundo A los cuatro minutos Está ahí Tiene a Quillón En ventaja Camilo Fuentes Y este lateral Al corazón Del área Navalina Va Camilo Mira despejando El fondo de Naval Atención Que viene el rebate El rebote Controla nomás Está ahí Deja largo Para buscar A Fuentes Acá está el centro De Fuentes Camilo El segundo palo Y está gol 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 De Quillón 37 minutos Primer tiempo El segundo palo Mandaron el centro Camilo Fuentes Le puso un pase Ahí al segundo palo Para que llegara Héctor Rojas Tito Rojas La manda A guardar al arco De Naval Y en 37 minutos Decreta el segundo De Quillón Decreta el 2 a 0 Del equipo de Yuri Fernández Marcelito Si es lo que estábamos Repitiendo durante Todo el rato A Naval Le cuesta mucho Pasar la mitad De la cancha Me van a perdonar Los hechas de Naval Pero es lo que Estamos viendo En el partido Creo que Aquí hay que Determinar Quien ha hecho Mejor las cosas Ha sido el equipo Local Ha tenido Buen funcionamiento Buen funcionamiento De fondo Mitad de cancha Hay que ¿Cuánto se llama? Ha hecho bien las cosas El equipo de Quillón ¿Ya? Pero el equipo de Naval Le falta eso Le falta la pulsada final Se queda Se enreda En la mitad De la cancha Le falta La pulsada final Para llegar Al arco contrario Y ya lo vemos El resultado Está perdiendo 2-0 Rojas autor del gol El número 11 Tito Rojas Y acá está Naval Acá está Lanca El que quiere descontar Rapidito No más Va al centro Va al centro Va Y está Gol 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 De la Val De Talca Aguero Para que celebre Toda su parcialidad Que vino hasta el Valle del Sol Aparece el 4 Aparece Efraín Navarrete Para decretar El descuento El centro Es de Suazo El capitán La mete Al segundo palo La pelota Que rebota En una cabeza Quiñonina Ya aparece Lo más Efraín Navarrete Para descontar Ahora el partido Se transforma El partidazo Marcelo 2-1 Descuenta Naval de Talcahuano Pareciera ser Que me escucharon Porque me escucharon Los jugadores de Naval En el minuto 34 Celebraba El 2-0 El equipo de Quiñonina Y el minuto 38 4 minutos más tarde Ya Abre la cuenta El cuadro de Naval Es lo que yo te decía Toto Estaba ahí Enredado En el medio campo Le faltaba La puntada final Faltaba alguien Que viera el pase O metiera la pelota larga Como el paso En este caso Para que Naval Pudiera Abrir también El marcador Y mantenerse ahora Con la ventaja De 2-1 Godoy Quieren obtener un triunfo Hasta ahora Lo está logrando El equipo local Pero Naval Va por lo suyo Está brigando Desde atrás Buscando La forma De como salir Del fondo Como distribuir Mejor manera El balón El balón en la mitad Que puestos Que puestos Que lugar Que lugar El medio campo Aquí está Tarjeta amarilla Para el jugador De Naval Sí Sacarlo Esa es la barra En este caso De Naval Que la hemos visto En pantalla También tenemos La barra De Quillón Cuando dice Me gusta Más que el vino O sea Es porque están Hablando también De los vinos De Quillón Una buena cepa Una buena cepa Ahí está La gente también De Toto A través de Mobile Ticket Para que pueda Hacer parte Y disfrutar Ahí la comodidad De su casa Un día sábado Para disfrutar Del fútbol Nada mejor Que ingresar A www.movilticket.cl También la hinchada Cierto Y viene a apoyar A Quillón Ahí en el estadio José Campos Orellano La familia Presente La cancha Y la cámara También ahí Enfocó Arturito Riffo Arturito Riffo Ahí que nos aporta Información Información importante De lo que pasa Con Navalito Y con Deportes De Quillón Estuve de temprano Enviando mi información Ahí Excelente Alejandro Pérez La cámara Con Codoy Godoy Para el centro De Godoy Segundo Palo Palo Gol Gol De Quillón 43 minutos Aparece Aparece Adolfo Abarca Para decretar El 3 a 1 Antes de que se termine El partido Está ganando Quillón Ahora 3 a 1 Lo hizo Brandon Lo hizo Adolfo Abarca El gol Es de Quillón 3 a 1 La cuenta Marcelito Si Cuesta Digamos Comentar Este gol Porque Yo te decía Hace rato La saga De Naval Se ha visto Sobrepasado Hace rato Y yo creo Que el técnico Ya tiene claro Lo que va a suceder En el segundo tiempo Pero Naval Tiene que seguir Brigando Es un partido Amistoso Pero tiene que seguir Está bien Está en rodaje Digámoslo así Buscando alternativas Buscando el equipo Ideal Que va a enfrentar Esta nueva campaña Esta nueva temporada Pero creo que todavía Naval puede más Desde el fondo Ha sido un dolor De cabeza Y por supuesto Va a tener que seguir Pregando de atrás Para poder remontar Este marcador Que es adverso Para ellos 3 a 1 En contra Atención Que está preparado También No va a hacer Cosa Que salga El descuento Así como adelante Por ahora 3 a 1 La cuenta Lo gana Quillona Ana Valdez Talcahuano En esta copa De la amistad Región de Ñuble 45 Y nos preparamos Porque Arnaldo Uribe Tendrá que indicar La propina Pero antes Va este tiro libre Y buscar alguna Cabeza La valida Atención Va al centro Va La pelota Que queda picando La van a terminar Sacando los hombres De Quillón Acá está Godoy Gana que viene Godoy con foul Dijo el árbitro Señoras y señores En el estadio municipal José Campos Orellana Termina el primer tiempo Lo gana parcialmente Lo gana 3 a 1 El cuadro de deporte Quillón Al elenco de naval De Talcahuano En la copa De la amistad Región de Ñuble Estimado Marcelito Usted me cuenta ¿Por qué lo está ganando Quillón A naval? Sí Ha sido un partido Estos primeros 45 minutos Un partido muy trabado No ha sido un partido No digamos Que el adversario Haya pasado por encima No Ha sido mejor trabajado Por parte del equipo De Quillón Técnicamente Bien la defensa Bien el medio campo Bien también Por los laterales Izquierdo Derecha Es el caso De esta Y no cierto Que va por la izquierda El número 7 Quien convirtió El primer tanto Y que abrió la cuenta Para el cuadro De naval Perdón De Quillón Después en el minuto 34 Nuevamente Estaba En ventaja El cuadro De Quillón Ya sigue En el minuto 30 y tanto 38 creo Abre el 2 a 1 También para naval Y en el minuto 40 Y tanto Nuevamente Se mantiene El 3 a 1 Para el cuadro De deportes naval Un partido complicado Para deportes naval Pero creo que naval Tiene la capacidad Tiene jugadores Tiene desarrollo Para poder Enfrentar esta segunda etapa Que se va a venir Más Más compleja Más dura Y creo que naval Tiene todas las herramientas Tiene jugadores Toto Para poder Reponerse De este marcador Que le favorece Que es 3 a 1 Abajo Pero tiene Tiene jugadores Tiene capacidad Deportes naval Para reponerse Y poder remontar Este marcador Esperemos Lo más probable Es que vengan cambios En el segundo tiempo El técnico Alejandro Pérez Ya tiene estudiado Durante 45 minutos Y va a ver Quienes serán Los que van a subir Los puestos Digamos Donde el equipo Está fallando En medio campo Por ejemplo Que no hay traslado de melón No hay alguien Que distribuya el balón Hacia los delanteros Que corren Luchan Disputan el balón Pero no Lo reciben Pero tenemos La confianza De que Naval Tiene la capacidad Para poder remontar Y por lo menos Este marcador Adverso De 3 a 1 Claro que sí La gente Y los equipos Que se van al descanso Al igual que los árbitros Las cámaras Se quedan con La familia Navalina Que también ha llegado Desde Talcahuano Desde los cerros Cierto Desde los alrededores A presenciar A presenciar este partido Este partido Amistoso Eso sí Hay que decirlo Cierto Porque ambos equipos Se están preparando Se están enfocando En lo que será la temporada Como bien lo decía Marcelito Empieza este fin de semana La tercera B La próxima En dos semanas más Comienza La tercera división Ah entonces Estos partidos Claramente le sirven A ambas escuadras Para llegar De la mejor manera A la temporada 2023 Que comienza Toda en el mes de abril Hasta el mes de noviembre Diciembre Cierto Cuando sean Los últimos partidos Para ver Si es que pueden O no Ascender A las siguientes Divisiones Son los equipos De Quillón Son los equipos De Naval A esta hora De la tarde En el estadio José Campos Orellana Los que ya se han ido Del campo de juego Ya han ido A descansar Para afrontar Los segundos 45 minutos Agradecimiento Cierto A la gente de Naval Verdad A la gente también De Quillón Por estar presentes En esta copa De la amistad 2023 Marcelito Si Se viene una temporada Muy difícil Para ambos equipos Especialmente Para Naval Porque va a tener Un año Muy duro Enfrentamiento Va a iniciar Su recorrido Este año El 2 de abril Enfrentando Nada más Y nada menos Que a Mulcher Unido Y después Tiene grandes También equipos Que va a tener Que enfrentar Se va a iniciar El año Para Deportes Va a sacar Y va a sacar Esa garra Que lo caracteriza Para remontar Este marcador Que hasta este minuto Es desfavorable De 3 a 1 Un año difícil Un año que se viene Muy complicado Tendrá que jugar Con República Independiente De Hualque Con Pilmahue Con Nacimiento Con Mayeco Unido Mulchen Unido Tendrá que jugar Con Constitución Unido También está El Deportivo Mesa También Imperial Unido Buenos Aires Pumanque En fin Es el recorrido Que tiene que Hacer el cuadro De Naval Tanto de local Como también De visita Pero insisto Más allá De la derrota Que está sufriendo Hasta este minuto En este primer tiempo Frente al cuadro De Deportes Quillón Naval tiene capacidad Tiene jugadores Tiene jugadores Talentosísimos Por lo demás Que hoy No están Citados Para este partido Pero Pero cuánto se llama Tiene la capacidad Tiene jugadores Para salir adelante Y más allá De esta Copa De la Amistad Creo que Naval También Debe demostrar Que tiene Un buen equipo Tiene buenos elementos Para poder enfrentar Esta nueva temporada 2023 Vamos a una pausa Comercial Y ya retornamos Con la Copa De la Amistad En directo Desde el Estadio De Quillón Bicicooler Ideal para exhibición En comercios Como almacén Y minimarket Para refrigeración Y mantención De productos envasados Sistema ajustable De temperatura interior Por termostato Puerta De doble panel De vidrio Abatible Base Con patines Regulables Parrillas Regulables En altura Iluminación interior Fleje para precio Fácil limpieza Y mantención Vitrina pastelera 100 litros Refrigerada Tipo sobremesa Óptima exhibición Para productos De pastelería Lácteos Etcétera Tres niveles Separados Por rejillas resistentes Vidrios De alto espesor Reforzado Frontal Curvo Puertas deslizantes De vidrio reforzado Iluminación interna LED Control de temperatura Ajustable Sistema de frío Que asegura La conservación eficaz Y constante De los alimentos Ya no esperen más Ven a Seúl Y conoce todas Nuestras líneas De productos Estamos ubicados En Maibú 854 Concepción Escríbenos A Ventas Arroba Seúl Punto Cl O llámenos Al 41 224 8365 Congeladora 70 litros Posee un sistema De refrigeración Por convección Natural Con control De temperatura Por termostato Ajustable Y cuerpo Profundo Para mayor capacidad De almacenaje Puerta abatible Con llave Y un canastillo De almacenaje Removible Base Con ruedas Fácil De trasladar Y limpiar Freezer MyGas Tres Gavetas 86 litros Tecnología Avanzada Que permite Un ahorro Importante De energía Gran capacidad Resistencia Y durabilidad Hacen de este congelador Un excelente equipo Que facilita La conservación De los alimentos Ya no esperen más Ven a Seúl Y conoce todas Nuestras líneas De productos Estamos ubicados En Baipú 854 Concepción Escríbenos A ventas Arroba Seúl Punto CL O llámenos Al 41 224 83 65 Juli Hija ¿Te mandaron tarea? ¡Sí! Esta vuelta a clases Cualquier excusa Para usar mundo Se celebra Cámbiate a la internet Vibra más rápida De toda Latinoamérica Desde solo 14,990 pesos En tumundo.cl O llamando al 600 9100 900 Mundo Tecnología Al alcance de todos Estudio Jurídico Luter Está orientado En brindar servicios Y soluciones A personas Y empresas Actualmente Nos distinguimos Por dar una respuesta Individualizada Especializada Con transparencia Y rapidez Es la tramitación Y gestión De los asuntos Que nos encomiendan Respetando siempre La confianza depositada Por nuestros clientes En el estudio jurídico Luter No se reorgullece Hasta donde hemos llegado Pero no nos conformamos Con eso Aspiramos A hacer la ayuda Y soporte diario De nuestros clientes Liderando Y gestionando Con prontitud Sus requerimientos Y situándolos Siempre En primera fila De nuestras prioridades Nuestros servicios son Derecho penal Derecho civil Derecho de familia Derecho laboral Derecho comercial Asesoría jurídica Derecho administrativo Y policía local ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Te mandaron tarea? ¡Sí! ¡Gracias por ver! 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 Al centro de Luco La pelota que le va a quedar Ahora el recién ingresado que es Gassituba Jaime Abre la cancha con Stey Revienta al fondo de Naval Que también hizo un cambio Se fue el portero Ingresó Palma Acá está el tiro al arco La pelota que rebota la vuelve a tener ahora el capitán Que da Barrete Suazo Siempre ahora Caro Sebastián Acá está Caro, se frena, manda al centro Las manos Llega las manos nomás a los pies A bien digo de Jorjito Núñez En un minuto y medio sale el fondo de Quillón Exactamente Un minuto y medio se nota otra dispensación En el cuadro de Naval Un cuadro más ofensivo, más trabajo Y eso es importante Porque si quiere remontar este marcador Va a tener que hacer un doble esfuerzo el cuadro de Naval Fijate que Alejandro Pérez Asumió el cargo en el 2022 Ya lleva más de un año A cargo del cuadro de Naval Y creo que este podrá ser el año de Deportes Naval Claro que sí ¿Por qué no? Ya tiene experiencia, basta Alejandro Pérez hizo una muy buena campaña el año pasado Quedando segundo En la primera rueda Bueno, por temas Extra futbolísticos, cierto No pudo avanzar de categoría Pero Estuvo ahí Hasta el final, cierto Luchando para poder tener un cupo en tercera Así que Debiese continuar por esa senda Y así lo ha hecho Por lo menos en este año En esta primera temporada Cierto Yaco Ya tiene un título Ya El octogonal 2023 Y ya ha ganado en buena ley Derrotando por ejemplo Alota Schroeger Por cuatro goles a cero En aquella final jugada En el Morro de Talcahuano Con ese histórico doblete De Sebas Garretón En menos de un minuto 27 y un minuto Yo no sé por qué Eso no está En las páginas O en Récord Guinness O sea, yo no lo había visto nunca Eso del minuto 27 segundos Gol de Naval Minuto de juego Gol de Naval Sebastián Garretón Abrió la senda Para que Naval conquiste un nuevo título Y lo tenga en sus vitrinas Cuánta historia de Naval Cuánta historia de Naval Desde su fundación Enfrentamiento En el fútbol de honor Recordemos que en ese estadio El Morro Estuvo también la presencia Del cuadro que jugaba El ya fallecido El mejor jugador De la historia del mundo Como era Pelé La chilena ¿No es cierto? Que hay incluso Hasta un recuerdo Un monumento Ahí cerca del estadio Del Morro De la chilena ¿Dónde fue esto? En el estadio Del Morro de Talcahuano Entonces en todo el mundo En todos los equipos de fútbol En todas las transmisiones de fútbol Se habla de la chilena Así es Esa es la historia rica Que tiene entonces Es el cuadro de Naval De Talcahuano Y acá viene también La escuadra de Quillón Equipo Fue campeón En el 2021 De la tercera B Ascendiendo a la tercera A De la mano De el querido John Bustamante Como no quererlo John Saludo grande ¿Dónde esté John? Buscando Ahora Teniendo la pelota Saliendo del fondo La escuadra de Quillón Jugamos Jugamos 4 con 20 Segundo tiempo Estimado Marcilo Si se ve un equipo De Quillón Más relajado Con una ventaja Cuidado Muchos equipos Toma la decisión De relajarse en el fondo De jugar al pelotazo Al contragolpe Bueno Te dicen Tenemos una ventaja De 3 a 1 Pero cuidado Naval Tiene la capacidad Tiene el talento Tiene los jugadores Para poder remontar Esta ventaja Que hasta este minuto Le es adversa Va saliendo ahora Con la número 2 Alexis Navarrete Recupera Quillón desde el fondo Allá va a buscar La gasitúa Fíjate Toto Perdón Que el estadio del Morro Se llama Estadio del Morro Ramón Unzaga Hacia ¿Sabía usted o no? Es un recinto deportivo Con capacidad Para 7.200 espectadores Ubicado en la comuna De Talcahuano ¿No cierto? Aquí se han diputado Partidos de local Del club naval De Talcahuano Desde el año 2022 Que está albergando También A otro equipo ¿No cierto? Como ese La rama femenina De la primera división Femenina de Chile Y su nombre El Morro Proviene del cerro Que se ubica A un costado De este estadio Muy bien ¿No sabía? Ahí está Se lo contamos acá Por supuesto En esta transmisión Buenísimo dato Marcelito Siempre tiene buenos datos Usted Cuidado que viene Gol Gol De Quillón Aumenta el marcador A los 5 minutos Del complemento Aparece Otra vez Está y ahora Por el costado De izquierdo Solo lo dejaron Solo lo dejaron Tuvo que empujar Nada más Y ahora Quillón Está ganando 4 goles A 1 Naval Bueno Entonces 4 a 1 Entonces 4 a 1 Quillón Amistosos Amistosos Que le hemos visto Al cuadro Navalino ¿Cierto? Entonces Por eso también A lo mejor Está Este Marcador Tan abultado Para el equipo De naval De Talcahuano Tiene que probar Ver a fichas Alejandro Pérez También Ortiz Que va a buscarla Allá va a presionar No más Bayron Antes está Jorjito Núñez Para salir Del fondo De Quillorino Acá está El 20 Juan Ignacio Luco Otra vez Cuidado Se complicaba Muy bien Salió nomás El portero Luco Largo Luco El lateral Que corresponde A la Escuadra local La cámara Se queda Con el capitán Godoy Se ve un equipo De Quillón Mucho más Técnicamente Digamos Mejor Formado Naval Se ve Se ha visto complicado Naval En medio campo En el quite Por la izquierda Por la derecha Le ha costado mucho Al cuadro De naval Y creo que Insisto Voy a insistir En este concepto Tiene que Bregar y bregar Desde el fondo Para poder Locar Por lo menos Achicar El marcador Claro que si Yo quiero Yo le soy sincero Yo quiero penales Así que Por favor Yo también quiero penales Eso es lo que queremos Todos El hincha de naval Estaba viendo el partido Quiere Quiere penales Y tú tal cual lo decías Tú delante Pérez está aprobando Todas las posibilidades Armó un equipo Para enfrentar Esta copa de la amistad Y quizás no es Cuidado Uy se le escapa la pelota Atención Termina sacando Por favor Marcelito Es el equipo que acostumbramos A ver de naval Porque tiene que probar Todas las fichas Antes de dar inicio A esta nueva temporada Y quizás a lo mejor Esto le está jugando En contra Los jugadores Que no han sido parte A lo mejor De la gran cantidad De partidos anteriores ¡Codó! Y tapó Tapó lo más Y mandó el tiro de esquina Gutiérrez Cuando esa pelota Quemaba en el primer palo Y córner Y tiro de esquina Que corresponde a Quillón Que es una tromba En este segundo tiempo Marcelito Sí El número 10 Por el sector derecho Y el número 7 Está ahí por el sector izquierdo Han hecho estragos Con la saga Del cuadro de naval Tira de esquina Corren entonces L Cuarto Para el local Ninguno tiene naval Por eso no Se va a venir entonces El tiro de esquina Por el costado derecho Bonito ambiente Bonita cancha Esta La del José Campos Orellana Lindos recuerdos Va el centro Primer palo Va a terminar sacando Y se viene la contra Y agárrate Porque se viene naval No más Y acá está Echan a correr la bocha Querían buscar a Angelo Noúa Al final terminan Mostrándole tarjeta Cartulina amarilla No más ¿A quién? Vamos a ver ¿Para quién es la amarilla? Si no me equivoco Es para Número 5 Número 15 Bayron Lenin El defensor que tiene El equipo De Quillón Que comete la falta Cuando venían En ese envión ¿Cierto? Los hombres de naval En ese carrerón Y buscaban El descuento Al corazón del área Viene esa pelota Atención No Que se repita la jugada No más Porque el árbitro todavía No había marcado El inicio Del tiro libre Se vienen tres cambios A Número Cuatro cambios Ya en el equipo De Quillón Uy No Yo creo que más de cuatro Yo veo cinco Perdón Cuatro Cuatro jugadores Del equipo de Deporte de Quillón Que van a entrar Ahora Bueno Están los dos En las mismas condiciones Y están probando Todas las fichas Proceptos para Esta durísima temporada Que se viene Tanto la tercera A Como la tercera B Así que por lo tanto Están en su derecho De Cuántos cambios permitidos No lo sabemos La cantidad De cambios permitidos Para este partido amistoso Ya vamos a tener La información Arturo nos va a entregar Cuántos son los cambios Permitidos para este encuentro Por ambos equipos digo El marcador se mantiene Cuatro a uno A favor del equipo De Quillón Un partido difícil Para el cuadro De Naval Probando diferentes Alternativas Ya hizo algunos cambios El equipo de Naval Por parte del técnico Pérez Pero hasta ahora Es un partido Muy difícil Para el cuadro De Naval Y fue amarilla Para la SEA Para Cristóbal Porque ingresó Bayron Levin En la escuadra De Quillón Uno de los cambios Que se hizo En el equipo Que dirige Yuri Fernández Que está ganando Por tres goles Por cuatro goles A uno Ahí está el técnico Pérez Y algo está reclamando El técnico De Guachipato Perdón De Naval Ahí Al borde Del terreno De juego Algo reclama El entrenador Alejandro Pérez De Deportes Naval Lo buscán Reteniendo el balón Nomás Bastián Suazo Recupera Los hombres De Quillón Ahora viene Atención El remate Ay, ay, ay La pelota Que vuelve a pasar Cerca Del vertical Derecho Que defiende Nomás Sector Tito Palma En 57 De partido Vuelve a pasar El Barça Otra vez La escuadra De Naval Complicada La situación Para el equipo De Naval Que se mantiene Abajo Cuatro A uno Un tiro Realmente Una Bolega Impresionante Que casi Se le cola Ahí, digamos En el sector Izquierdo Al portero De Naval Es curioso Bueno, la camiseta De Quillona Porque tiene No se acostumbra A ver en las divisiones Esta es la cuarta La quinta Sobre todo Los nombres De los jugadores En las camisetas Y Quillón Ya las tiene Eso deja De nota Digamos Un trabajo Una preocupación De hacer realmente Más allá De la categoría Hacerlo profesionalmente Desde ya Hacerlo profesionalmente Y ahí estamos hablando De la categoría Tercera Por lo tanto Debe hacerse ya Profesionalmente Lo que es Indumentaria Camiseta Y todo lo demás Y que tengan su nombre Cosa que incluso Algunos equipos De primera división Todavía no lo tienen Incluso algunos Algunas camisetas No las tienen Si, está muy bien Porque El jugador juega Con solamente Ese número En toda la temporada Pasa que de repente En la tercera B Se cambian Las camisetas Y a veces Un fin de semana Tenemos un nombre Con una camiseta Y el otro Fin de semana Con otro Muy bien Muy bien está Que es lo que está sucediendo En los diferentes Procesores del equipo En la cancha Que no le ha salido Nada en esta jornada Sea Luco Acá está Luco La pelota que se pierde 60 jugamos En los controles De Concepción TV 15 del segundo Tiempo 15 del complemento Nuestro cronómetro Que tenemos acá En la mesa Del estudio Va saliendo ahora Brandon Ortiz Le va a quedar La pelota Atención Venía a buscarla ya Matías Espinosa Recupera nomás Y empieza desde cero Otra vez la escuadra La Marina Buscan el descuento Ya querían encontrar Anúa Balón que se pierde Recupera Los hombres ahora de Quillón Atención que viene Viene nomás la escuadra De Quillón Acá están Los hombres de Quillón Valcentro Atención que viene Godoy El balón que se pasea Por toda el área Tenemos juego Paranaval de Talcahuana Estimado Sí Una jugada más Por el sector derecho Y que la pelota Se pasía Digamos por la boca Del arco Y nadie La alcanzó a tocar Siquiera para invocarla Insisto Difícil el panorama Que se avizora Cuando ya tenemos 62 minutos de partido Cuando hay cambio Nuevamente En el equipo de Quillón Sale el número 14 A la vena En el cuadro de Quillón Sale el 14 A la vena No alcanzaba a visualizar El que estaba La numeración del que entró En realidad no lo alcanzaba a ver Pero hay cambio nuevamente En el cuadro de Quillón Creo que Naval ha hecho Muy pocos cambios Se va ahora Recién el número 10 De Naval Ahí está el Caguano Número 10 Y va a entrar el número 7 En Naval Se fue el 10 Fernando Ortiz Se abandona entonces Con la número 10 Ingresa con la 7 Mauro Avilés Con el equipo de Naval Vamos Naval Naval tiene que Brigar desde atrás Se le va a costar mucho La ventaja es Abrumadora Digamos de 4 a 1 Pero en el fútbol Se dan muchas cosas Y queda mucho tiempo todavía Claro que sí De acá viene La masa recién ingresado Mauro Avilés Quería buscar allá también En Quillón Ingresó con la 17 Richard Arenas Se fue con la 14 Oscar A la vena Cuidado que viene Ahí está Gol 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 De Naval De Naval De Talca Bueno que descuenta 18 minutos Segundo tiempo Ya aparece Marquitos Aparece Araya Para descontar Para la escuadra De Naval De Talcahuano El centro lateral Que es de Alexis Navarrete Ya aparece No más Araya Para empujar Esa pelota Y mandarle al arco Que defiende Corjito Núñez Ahora el partido Marcelito está 4 para Quillón 2 para Naval Vamos Navalito Queremos ver penales ¿O no? Eso Queremos ver penales Cuando hay nueva venta Un ataque del cuadro De Quillón Bueno lo que yo te decía Estaba estudiando Alejandro Pérez Con su ayudante Viendo las posibilidades Por donde vendría El siguiente cambio Bueno Un cambio Se fue el número 10 Se ingresó Su reemplazante Y bueno El número 8 Marcos Araya Pone el marcador Digamos 4 a 2 Ahora favorece Usted en su casa Usted en su casa ¿Cierto? Y lo está viendo Está viendo Un verdadero Partidazo A esta hora De la tarde Por ahora Y por el momento Quillón se está quedando Con el triunfo Pero cuidado Que Naval se viene Y se viene Y se viene Y se viene Y no va Con la raya Saludos para Pablito Soto Para Pablito Soto Ex hombre ¿Cierto? Encargado De Quillón Hoy día En el equipo De Deporte Valdivia Muchos saludos Para él Donde esté ¿Cierto? Cariño grande Para él Siempre Siempre Los parabienes Para Pablito Soto Que nos dice Que está mirando ¿Cierto? A su ex equipo A Quillón Que también lo tiene Que llevar en el corazón Por supuesto Viene buscando Ahora la escuadra De Naval De Talcahuano Van a salir Desde el fondo Los hombres Visitantes Que tienen ¿Cierto? Que empaparse Si se van a empapar Seguramente De su hinchada Que los vino a apoyar Hay uno Sin polera Ahí Tiene que hacer Bastante calor No En Quillón La temperatura Es muy distinta Acá hasta las 10 de la noche 11 de la noche Uno puede andar en polerita Y yo lo digo Porque yo Cuando voy acá Por este lado Digamos cerca de Coblemo A las 10 de la noche 11 de la noche Uno anda en camisa Sin problema No es lo mismo Que acá Usted es chihuayante Igual que sabe Que es lo mismo Tengo un dato importante Fíjate que la cantidad De personas Que están en el estadio Son alrededor de 200 A 250 personas Que están en el estadio Viendo el partido Muy bien Entonces Cuidado Que viene Bien Bien Bastante Bastante Público 200 a 250 personas Bastante El estadio Tiene poca gradería Si el estadio Bueno No es el estadio Oficial Del equipo De Quillón Pero Tiene poca gradería Por lo que se ve El estadio Tú que conoces Por ese lado Toto Tiene una gradería Bien grande La que está Donde están las cámaras La tribuna oficial Esa Cubre Bastante Más que la Pequeña Que se ve al frente Cuando viene Atención Acá Está Godoy Que viene Y va solito Godoy engancha Para afuera Tiró el remate Ahí está el Tito Ahí está Palma Para evitar El quinto Manda la pelota Al tiro de esquina Ayayay Naval va a tener Y va a tener Una bonita Posibilidad De saber Quien va a ser El portero Porque De que tiene Porteros buenos Tiene porteros buenos Tiro de esquina Para Quillón Tiro de esquina Que puede Marcar una Diferencia Pero te dejo Con el tiro de esquina Y ya vamos Con el punto Que voy a comentar Vamos entonces Con este tiro de esquina El Tito Que ya salvó Una Godoy El centro de Godoy Primer palo Termina sacando Nomás con la cabeza Angelo Novoa Acá viene a tener Y tiene el balón Nomás Luco Cuidado Viene Quillón otra vez Tito Palma Tito Palma Van a tener que parar Nomás Porque Quedó resentido Se levanta Ahora el portero De Naval Pero queda todavía En el suelo Y acá viene Nomás La escuadra Navalina Sea Atrás Con su portero Si No, no, no Prefieren Entegar nomás La pelota Para que la tenga Rute Ariel Espero que Tito Si, Tito Ahora Ya por lo menos Se recuperó Ay, ay, ay Se equivocó En entregar el pase El golero Y va a ver entonces El lateral Que favorece A la escuadra De Naval Claro Puso una falta Era De Levín Y el lateral Que ya se va a desarrollar Por el costado derecho Acá está Navarreta Alexis Alejandro Concentrado Termina perdiendo Esa pelota Juega entonces Quillón Cuando cumplimos ya 23 minutos Segundo tiempo 23 minutos Ya del segundo tiempo Se ha notado Lo que yo te decía Un equipo relajado Del cuadro De Quillón Que se ha aprovechado Obviamente Que está en ventaja Pero creo que Naval Ha salido con otra disposición He visto en los últimos minutos Una mejor disposición Más lucha Más disputa de balón Y que eso le permitió En cierta forma Poder llegar A la segunda Diana Digamos que lo tire Cuatro a dos abajo Bien de Naval Entonces Acá está La pelota para buscar Araya Sector derecho La marca Es de Aguayo Talón que se pierde El juego Para Quillón En saque Desde el fondo Navarrete También se fue En Naval Fue en Naval Navarrete También Y el siete Se fue En Quillón Está ahí Varios cambios Han hecho Los entrenadores De ambos equipos En esta tarde De Copa De la Amistad Región De Ñuble Bonita Bonita esta copa Que se siga Haciendo la masa Yo creo que Se pueden sacar Malas lecciones De este partido Este enfrentamiento Entre ambas Escuadra Bueno Primero Lo que se está jugando Que es una copa De la Amistad Segundo Que se están probando Diferentes Alternativas Por parte De ambos equipos Para poder enfrentar La nueva temporada Que se viene Durísima Este año Creo que están En todos sus derechos Apos técnicos Para poder buscar Las distintas alternativas Y quienes serán Y quienes serán Los que más Van a utilizar En esta próxima temporada Claro que sí Es Son estos partidos De preparación Cierto Pero Pero a pesar De eso Marcelito Ha estado Muy bueno Muy bueno Partido ¿No? Sí Ha estado bueno El partido De cierta manera Muy disputado Muy peleado Obviamente Que en todo partido Siempre va a haber Uno que siempre Va marcando La pauta La diferencia Porque tenemos Uno que va Con un marcador Arriba Pero creo que Naval Está dando la pelea Está yendo de atrás Lo que yo te decía Va bregando Para alcanzar Lograr siquiera Empatar Este marcador Y tenemos El primer tiro de esquina Nomás Que corresponde A Naval De Talcaguaro Acá Frente al varón Viene el centro El primer palo Yo pensé Que había rebotado En la mano De Levin No Va a buscarla A través Cuidado Sale con bemencia Nomás El jugador El hombre De Quillón Navarrete Que metía Esa pelota Otra vez a la olla Acá viene Ahora El local Estaba en posición De adelanto Lo encontraron Entonces tenemos Tiro libre Que favorece Al equipo De Naval Cuando vemos en pantalla Al técnico De Quillón Yuri Fernández Al parecer No le gustó El cobro Por parte del árbitro Cobrar posición Adelantada Cuando está en el ataque El cuadro de Naval El cabezazo Cuidado Caía Recupera Nomás Y viene Ahora la escuadra De Quillón El lateral Favorece Al local A la visita Perdón Acá está Con la 20 Nomás Con la 20 Está Entonces Alfonso Mora Morita Que también ingresó En el cuadro De Naval De Talcahuano Cuando jugamos Ya 26 minutos Del segundo tiempo En este 4 a 2 Por ahora De Quillón Sobre Naval De Talcahuano Tiro libre Corresponde Al ancla Atención Ahí Al borde Del campo de juego Alejandro Pérez Mirando A su pupilo Cierto Dando indicaciones También Está el capitán Bastián Suazo Y esta pelota Que la quiere meter Al corazón Del área Que defiende Jorjito Núñez Vamos a ver Sector derecho ¿En qué termina esto? A ver si es que Vuelve a celebrar Naval 4 a 2 La cuenta Cisterna Va a buscar alguna cabeza Va el centro Va Termina sacando La escuadra Termina sacando La defensa De Quillón Allá va a pelearla Nomás Que se levanta Dice el árbitro Atención Que corre por el costado Derecho Araya Pierde la pelota Con Aguayo Sigue Continúa Nomás Quillón Con faul Dijo el árbitro Va a jugar Quillón En tiro libre Se sigue disputando El balón Por ambas escuadras Por parte de Naval Veo una mejor disposición Disputando especialmente Lo que pasa por la derecha Del cuadro De Naval Tratando de pelear Y disputar cada balón Mientras vemos También en pantalla Ambos técnicos Dando instrucciones A sus jugadores Para que se ordenen Para que se ubiquen De mejor manera Y en específico A Pérez Que ha dado Varias órdenes Lo hemos visto en pantalla Luco En la cancha Con Godoy Hace bien Quillón Va a presionar Nomás Angelo No va De buen partido El navalino Bien están Atención Que acá viene Naval Pasan la mitad Pasan la mitad De la cancha Y echan a correr La bocha Nomás Con Espinosa Araya Que no podía Recupera Y entrega La pelota Con Efraín Navarrete Sigue Continúa Javi Gacitúa Este deja la pelota Para que la tenga Está Y acá está Autor de los dos goles Dos de los cuatro Que tiene Quillón A pelearla Godoy Nomás Recupera El balón Con Aviles Ahora Naval De Talcahuano Le bota la pelota El capitán Godoy Va a pelearla Allá También Con el defensor Ahí está Yuri Está dando Las indicaciones Está bastante molesto El técnico De Quillón Dando las órdenes A sus Jugadores 15 15 Quedan Todas van para Alexi 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 Vamos Navarrete Lateral Que se va a hacer Ahora Para el aval De Talcahuano Atención Van a meter Al área Allá Va a montar La pelota Nomás Araya Va a despejar El fondo Quillonino Echan a correr La bocha Atención Que recupera Avilés Nomás Acá viene Avilés Siempre Avilés A la llama A pelearla Angelo Novoa Quiere el suyo Va al centro Para el otro lado Viene por acá Morita Acá le queda La pelota Acá está Araya Palo Palo Esa pelota Segundo 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 Tiempo Y ya hay Chances Para el 4 Del ancla De seguir Descontando Aquí y hoy En esta tarde Yo te dije Delante No es porque Lo está viendo Ahora Navarrete Navarrete Tiene jugadores Para pelear Este partido Tiene tiempo Todavía Porque Para seguir Buscando Y brigando Para poder Igualar El marcador Y creo que Pareciera ser Que ando cerca De ahí Porque ahora Con esta posibilidad Navarrete Quedaría 4 a 3 Y si no hubiese sido Por ese palo Ya estaríamos Igualados 4 a 4 Esperando los penales Que tanto estamos Anseando Estimado Toto Insisto Navarrete Repito El mismo concepto Navarrete Tiene jugadores Tiene capacidad Tiene jugadores Talentoso Y es capaz De poder remontar Este marcador Que hasta ahora Le es adverso Y con este penal Quedaría mucho más cerca De la tanda De penales Vamos entonces Preparado No hubo a que lo buscado En todo el partido Lo merece Por lo menos Este gol Atención Está preparado También Corjito Nuño Que baila Bajo los 3 palos 32 minutos Segundo tiempo Vamos a ver En que termina esto Preparado Está Angelo Concentrado Está Novoa Vamos 3 2 1 Disparo Palo Gol Gol De la balde Talcaguano Descuentan Nuevamente Los hombres De Alejandro Pérez El penal Que fue tapado Y también pegó En el travesaño Otra vez Como hace un poquito Nada más En el rebote Los hombres De Talcaguano Fueron más fuertes Y descuentan Anujo Otra vez 4 a 3 La cosa Ahora Marcelito Tenemos 12 minutos De miedo En este partido Si 12 minutos Que van a ser Realmente Infartante En este resultado Con Insisto En el mismo concepto De que Naval Tiene capacidad Tiene jugadores Y creo que En estos últimos minutos Eh Ha tenido más el balón En el cuadro de Naval Ha disputado más el balón Ha ido más a la lucha A la refriega Sabemos que El fútbol En esta categoría Es más de refriega Más duro Pero Naval Ha tenido esa capacidad Y de esa pachorra Digamos Para ir Para bregar Desde atrás Y lograr este marcador Que hasta ahora es 4 a 3 Buenísimo partido Estamos viendo Acá está la repetición Entonces Si vemos bien ¿Qué pasó? A ver Sí, claro que sí Como entre la rodilla Canilla Apura ese balón Nobuha Después de la Impecable atajada De Jorjito Núñez Que también rebota en el palo Pero y más allá De la Hay un tiro Tiro de esquina Atención Todos arriba Las manos son De Jorjito Palma Pero más allá Del impecable tiro Del jugador de Naval También hay que No hay que restarle mérito Al arquero de Guillón Que alcanza Con mano cambiada A manotear ese balón Y que permite Dar el rebote En el horizontal Y que obviamente Tuvo la capacidad También el jugador de Naval Para poder pescar ese rebote Y mandarla al fondo De la red Claro que sí Sí Fue Perseveró ¿Cierto? Porque venían Defensores de Guillón También a robar esa pelota Y apuró nomás Con Con su pierna Derecha Para decretar el 4 a 3 Tenemos 10 minutos Finales De miedo Nosotros Tenemos penales Sí Queremos penales Aquí se está jugando Aquí hay dos cosas Toto Aquí hay un equipo Nuevo Un club deportivo Como Quillón Que es nuevo Y uno Que Años de historia Prestigio Con mucha Mucha historia En el fútbol Profesional Y creo que eso A la hora también A la larga Digamos eso también Pesa Estamos hablando De Naval El cuadro de Naval Tiene mucha historia Mucho peso Historia futbolística Por lo tanto Eso también A la hora de disputar Un encuentro También juega A favor En este caso Del equipo de Naval Y se prepara Nomás Godoy Para este tiro libre Ahora por el costado Izquierdo 35 Del complemento 80 En los controles De Concepción TV Vamos a ver En que termina esto La barrera Está armada Preparada Al igual que está ahí Que está ahí En la barrera Para el centro Buscando Segundo Para todos Arriba Los puños Son De Palma De Tito Para evitar ese cuidado Cuidado Que se pueden agarrar Otra vez Se picó ahí Palma Se picó también Un delantero De De Quillón Esto pasa ya De la copa De la amistad Tiene sus cosas Claro que sí No todo puede ser Color de rosa Cierto El portero Que está Actualmente Es portero Titular De Guachipato Perdón De Navalo No 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 Tito viene De La república Independiente Igual que Ya Vamos a ver Entonces 36 minutos Segundo Tiempo Va El tiro de esquina Va Todos Arriba Cuidado Se escapa La pelota Van a quedar Ahí ahora sí El árbitro cobra Falta Claro Se le hicieron Cometieron la falta Tito Palma Por ello Ay Tiro libre Pastel Algo Estaba alegando Ahí con Con Palma Ahí ellos dos Se fueron Se fueron Delante A los Encontrones Cierto Creo que Más allá Del marcador De la ventaja Que ha logrado Remontar El cuadro De Naval Más allá De sus talentosos Jugadores Más allá De la capacidad También hay que Decir que El equipo De Quillón También se estaba Conformando Con su ventaja De 3 a 1 Se fue quedando Y eso lo aprovechó El cuadro De Naval Inteligentemente Se fue al ataque Y ha logrado Remontar Este marcador Que hasta ahora Es 4 a 3 Y estamos esperando Los penales A 8 del final Así es Tenemos penales Si Son entretenidos Estos partidos Amistosos Cuando lo definen En la copa Cuando hay penales Si Será cierto Que los penales Son una lotería ¿Qué hizo usted? Yo creo que Yanoia Se estudia también Para ser atajador De penales Cuidado que va Se le escapaba La pelota Pero está Atento Jorjito Núñez Para quedarse Con el balón Yo creo que Ahora en este momento Los porteros Estudian a su rival Cierto Para ver Donde patea Hemos visto Durante todo este partido De transcurso De los minutos 82 Que llevamos No hemos visto Tiros directos al arco ¿Estás dando cuenta De ese detalle? Poco Casi nada De tiros directos al arco Solamente tratando A través de jugadas Llegar Pero Que alguien diga Que se atreva A pegar un Pelotazo De 20 30 metros Hacia la portería No lo hemos visto En ninguno De los dos arcos Escasamente En realidad Goles Me lo puede corroborar Arturo Pastén Y la falta Hay tiro libre Que tiene entonces Quillón En 38 7 del final Se preparan Los hombres De Quillón Que van en busca Del quinto Así es Cambio Entonces 28 Alejandro Jiménez Y Farid Y Farid Bastías Los hombres De 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 Irabal Que también Se preparan Hacen Su ingreso Al campo De juego Atención Acá Acá vienen Los hombres De Quillón Godoy Preparado Christopher Christopher La pelota La barrera Lo ha intentado Varias veces Pero le ha chocado La barrera O las ha mandado Afuera Nomás Complemento Las manos Son del Tito Las manos Son de Palma Para quedarse Con la bocha A 5 minutos Del final Se puede ver La preocupación Del técnico De Quillón Yuri Fernández Reitero 4 a 3 Yo creo que Ni él lo pensaba En realidad Pero bueno Así es el fútbol Como yo te decía Adelante En el fútbol Se dan Muchos Muchos resultados Inesperados Muchas veces Acá viene Y corre Naval Por el costado Derecho Que comanda El ataque Va a despejar El fondo Quillonino El cuadro Del Valle del Sol Cuidado que le queda La pelota Ya acá viene Godoy Y está el quinto Godoy La apura Con la rodilla Godoy Tito Palma Evita lo que Podría haber sido El quinto De Quillon Levin Allá fue a buscar Esa pelota Del costado Izquierdo Y Tito Manda el balón Al correr Tiro de esquina Que corresponde A Quillon Estivado Marcelito Está reclamando Jugada penal Por parte del Cuadro de Quillon Pero hay que ver Que si la repetición Nos muestra Tocó primero El balón Después el jugador De Quillon Se enredó Con las piernas Del defensor De Naval Pero ahí está La repetición Mira Porque va El jugador En ataque Trata de disparar Pero mira Llega el 4 Y saca la pelota Y luego Termina el número 10 Enredándose En los pies Del defensor De Naval Por lo tanto No hay falta penal Por ninguna parte Bueno Godoy está Debería sacarlo Más o no Yuri Si está tan resentido Cierto Para no 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 complicarlo Más Está pensativo Ahí el técnico Pensando Las opciones Que tiene Las alternativas Que tiene El equipo Que presentó Hoy El equipo Que deberá Preparar Para enfrentar La primera Jornada De esta campaña 20-23 El próximo Sábado En el estadio El Morro Y además Sin público Retenemos Que son Dos partidos Que tiene El aval De castigo Sin público En su estadio Acá está la repetición Lo decía Adelante Que fue pelota Muy bien Y después La salvada De Tito Cuando remetía Con todo Levín Se prepara Y se levanta Nomás el capitán Que va a tener Que salir Fuera del campo Para Y volver a ingresar ¿O no? Claro que sí Casi Tuba Entonces se prepara Con la 22 En Quillón Para mandar Este tiro de esquina El sexto Del cuadro local Que está ganando Por cuatro goles A tres En este partidazo ¿Qué tenemos? Estamos a tres Del final Estamos a tres Del final Del partido Vamos El centro Va a todos Arriba ¡Ay, ay, ay! ¿En qué estuvo? ¿En qué estuvo La escuadra De Quillón De aumentar El marcador Con Matías Aguayo El cabezazo Al segundo palo Allá apareció Nomás Aguayo Y no pasó nada Por arriba Del techo del arco Que defiende Tito Palma Momento difícil Para el cuadro De Naval Que está tratando De brigar Y poder Igualar El marcador Cuatro a cuatro Quedan todavía Minutos No sabemos El tiempo adicional Pero Creo que Guachipato Insisto O sea Naval tiene La opción De brigar Y poder empatar Este partido Hace rato Que me sale Guachipato Maestro Pero no tengo nada Que ver yo Con Guachipato Estamos con Naval Hoy día Ingresó Con la 19 Me dice acá Marcelito Que no hay más camisetas De recambio En Quillón Por lo tanto Tiene que ocupar Las de los compañeros Ingresó entonces Andrius Silva En el cuadro De Quillón Pero tiene La 19 De González Busca La escuadra De Naval Y quiere el cuarto Quiere empatar El partido Quiere ir a penales Quiere llevarse La copa también Al igual que Quillón De todas maneras Creo que ambos Están peleando Y luchando Por llevarse Este trofeo La copa De la amistad Vamos a ver Que pasan Los minutos finales Naval Todavía tiene tiempo Para brigar Y poder igualar El partido A ver lateral Vamos a cumplir 90 De partido Vamos a cumplir Los 45 Del complemento Quillón Se está llevando La copa Nomás Quillón Se está quedando Con esta copa De la amistad Atención Acá va Levine El centro De Levine El cabezazo Nomás Era de Menino Fíjate que si hablamos De triunfo Este sería Su primer triunfo De Yuri Fernández Porque La representación La participación De la copa Chile Perdió 4 a 1 También Después Pato 0 a 0 Por lo tanto Sería su primer triunfo Muy bien el dato Claro que si jugó Copa Chile Y Johnny Terminó perdiendo Y empatando El partido Ambos partidos Frente a Colchagua Equipo que Lo va a tener que enfrentar Además en tercera Corren Allá buscaban Y quería meter Nomás Matías Aguayo Los blancos Que se pierden Saque De costado Para Para la visita El capitán Es Bastián Suazo De buen partido Y un nuevo lateral 90 jugamos Ya vamos quemando Un minuto ¿Cuánto dijo más El árbitro del partido? No alcancé a ver Cuánto Es el adicional Gracias Arturo Que está ya en Quillón Haciendo un grandísimo Trabajo Porque Que tiene Mucha Mucha Pero mucha Información Godoy Y la falta Buen partido Marcelo ¿Le gustó o no? ¿Le gustó? Buen partido Diputado Bien por Raval Que empezó a abrigar A buscar la opción Se dio cuenta Que tiene las herramientas Tiene las posibilidades Tiene los jugadores Y pudo llegar A este 4 a 3 Cuando todavía queda tiempo No sabemos El tiempo adicional Pero todavía puede empatar El partido Atención Que viene acá Avila Que quería buscar Esa pelota Va a salir al fondo De Quillón Nomás La revientan Para evitar todos los peligros Y viene la contra Cuidado Que acá viene Levín La marca Muy bien Es de Efraín Es de Herná Barrete Bien ah Bien ah Controló nomás La acción Controló Al 15 Controló a Levín Y ganó el quien vive Cisternas Ahora va a salir 46 minutos Segundo tiempo Ya quemamos Dos minutos Casi Esperemos Cuánto va a dar El árbitro Cuánto va a dar El señor Alvin Ya tenía que haberlo No Porque ya estaba En el minuto 92 Seguramente No nos alcanzamos A dar cuenta Cuidado Que viene ahora Naval El balón Que se termina perdiendo Con falta Con falta Dijo el árbitro Tenemos entonces Tiro libre Para Tiro libre Para el local A un costado De su banca A un costado De Yuri Que con manos En los bolsillos Mira como Sus pupilos Están consiguiendo Su primer triunfo 92 4 más Ahí está entonces El marcador De Concepción TV Los 4 minutos Que ya jugamos Ya quedan Dos para el centro Con la cabeza Nada más Lucianito Ramos Ahora revientan Los hombres Del fondo De Naval De cabeza Quieren ganar Godoy Que la mete Atención Acá está Pastén Pastén al arco Engancha Para adentro Y para afuera No, le salió nada Ahora sí sale Nomás Navarrete De buen partido Efraín Navarrete Uno de los buenos Valores que ha tenido Este partido El número 4 Efraín Navarrete Canta, canta Y canta Nomás la barra Navarina Cantan los hinchas De Naval Que han venido Cierto Recorrido Un par de kilómetros Para llegar A la hermosa Ciudad de Quillón Buscando ahora El centro Atención Con el pecho La baja Godoy Acá está Godoy Abre Y entrega Nomás Acá está El tiro al arco La pelota Que se termina Perdiendo Tenemos entonces De a fondo Para La visita Que me parece No le va a alcanzar 48 Casi 49 De este segundo tiempo Marcelito Exactamente Buen partido El número 10 De Quillón Eso hay que destacarlo También el número 10 Del deporte De Quillón Muy buen partido Tuvo varios opciones Con la zurda Tiros al arco Centros Digamos Que no ha sido Capturado Por los delanteros En este caso Está ahí El goleador Del cuadro De Quillón Cuando finaliza Señoras El partido Y señores Termina el partido En el municipal José Campos Orellana Quillón Si Quillón Gana el partido A Naval de Talcahuano Por 4 goles A 3 En un Verdadero partidazo En una guerra De goles El cuadro De Yuri Fernández Consigue un triunfo Que claro Le va a subir Anímicamente Para empezar De la mejor manera El campeonato De Tercera De Tercera El esquema De Juego Buscar los jugadores Que van a complementar El esquema De Juego Que va a plantear El técnico En cada una De sus presentaciones En el caso De Naval Creo que tiene Insisto Tiene muchos jugadores Tiene mucho talento Para poder Buscar y poner A punto El equipo Que va a disfrutar Y va a enfrentar Esta dura temporada 20-23 El caso De Quillón También tiene Grandes jugadores Se ve Un afiatamiento Se ve Un desarrollo técnico Durante los 90 A 45 minutos Del equipo Un buen movimiento De defensa Medio campo Lateral izquierdo Derecho Como el caso Delantero Estay Que marcó Hoy día Dos goles Por la izquierda Que le complicó Mucho la vida A los defensores De Naval Vamos a ir Con Arturo Que está en la cancha Que tiene una entrevista Ya está con algún jugador Adelante Arturo Bien amigos De Concepción TV Finaliza el partido Con un triunfo Apretado Del deporte Esquillo Por 4 goles A 3 Y vamos a conversar Con Isaac Estay Autor de 2 goles Isaac Primero que nada Felicitaciones Por este partido Amistoso Se quedan con la copa En casa Fue difícil El rival Naval Al último minuto Casi ahí Estaba el empate Pero ustedes pudieron Mantener la tranquilidad Y quedarse con este partido Buenas noches Si como usted dice Estuvo apretado El partido Del primer minuto Queríamos ganar Queríamos empezar Con un triunfo Ya Y se nos dio Trabajamos la semana Con mis compañeros Optimistas Y ahora Se vio reflejado El trabajo En la semana ¿Qué es lo que se comenzó En ese tiempo Sabiendo que Naval No venía Con sus jugadores Titulares También Ellos se están preparando Pero Se notó Quizá un poquito Un freno De ustedes Si como usted decía No sabemos mucho De los jugadores Pero nosotros igual Nos venimos al mando Es un equipo nuevo Hay solamente 4 jugadores Del año pasado Entonces Nada Trabajando duro Y dándole el apoyo Al profe Igual que Tiene mucha experiencia Isaac Bueno ¿A qué le dedica Este triunfo? A mi hija Ya a mi familia Bien Bien Ahí estaban Las palabras De el goleador Si por supuesto Vamos a la premiación Claro Ahí estaba Entonces La entrevista De Isaac Quien es el goleador De esta cordada Digamos De Quillón Dos tantos Yo le dije El número 7 Le está complicando La vida A los primeros minutos A los defensores De Naval Estimado Buen partido Por parte del equipo De Quillón Y vamos a ver También la premiación De esta copa De la mitad Vamos a escuchar El audio A ver El respeto Como yo también Merezco el respeto De cada uno De ustedes Y el día Que me pillen En la calle Me saluden Como corresponde Y yo lo voy a Retribuir Y si hay algo Que uno pueda Colaborar En ayuda Hacia ustedes No tengan la duda Que lo van a conseguir A través de cualquiera De las personas Que estamos acá Bueno Si va a ser entrega De la copa De la copa de amistad Que queda en casa El equipo de Quillón Deportes Quillón Ganando el partido 4 a 3 Esta copa Que la realiza El club deportivo Cerro Porteño Hay que decirlo De Quillón Entrega la copa Entonces Y coordina En el Muñoz Garrido Lo que dice acá ¿Cierto? Entrega la copa Entonces se la lleva Quillón Claro Se va al cuadro De De Quillón Con un triunfo Y además Con la copa De la amistad Derrota 4 a 3 Al cuadro de naval De Talcahuano Arturito Bien amigos De Concepción TV Ya se entrega El trofeo Y vamos a ver si podemos conversar Para ir cerrando ya La transmisión De este partido Donde la copa de amistad Se queda en casa En un vibrante partido Queríamos conversar Con el profesor Alejandro Pérez Pero ya rápidamente Se fueron al vestuario Para recuperarse Para conversar En un partido Muy importante Para ellos Para nadie Iban perdiendo 4 a 1 Lograron empezar A descontar Les faltó quizá Un poquito más de tiempo Pero así es el fútbol Así se están preparando Ya para la competencia 2023 De la tercera división Perfecto Tiene la herramienta Tiene los jugadores Tiene el talento Tiene la capacidad Para formar Un gran equipo Para esta nueva temporada 2023 Más allá de este partido Amistoso Que es La copa A la amistad Ahí en Que se ha jugado Ahí en la comuna De Quillón Así es La cámara entonces Con los hombres De Quillón Contentos Felices Cierto Por este Este triunfo Vamos a conversar Con una de las organizadoras De esta copa Amistad La señora Asmery Landero Meio complicado Bueno señora Asmery Primero que nada Gracias por recibirnos Gracias por este lindo espectáculo Donde los clubes Tanto de Naval De Tarcahuano Como de Portes Quillón Mostraron un buen fútbol La copa se queda en casa Preparándose Para la que es la competencia 20 de 23 del fútbol Amateur Bueno hola a todos Bueno nosotros Súper felices De colaborar En que el deporte En Quillón Siga activo Especialmente Después de tanto tiempo No es cierto En tema de pandemia Y colaborar En la organización Una vez más Con Jaime Muñoz Que es el coordinador Junto con el presidente De Cerro Porteño Ha sido súper satisfactorio Tenemos que agradecer A toda la gente Que nos colaboró A nuestros auspiciadores A quienes nos colaboraron Con las copas El diputado Cristóbal Martínez El Te Cuida El restaurante Cuida Que también nos colaboró Nos colaboró El concejal Leonardo Sinfuentes Etcétera En fin Aquí Vemos hartos Que nosotros Estuvimos participando De esto Y esto lo íbamos a hacer En febrero Pero con el tema Los incendios Tuvimos que Atrasarlo Aplazarlo Así que no Feliz Feliz porque la copa Se queda en casa Y esperemos El próximo año Que también Tengamos la oportunidad De hacerlo de nuevo Sin duda Igual felicitar A la barra De deportes que dio Que se portaron muy bien Bueno Ambas barras también Y como le digo Ya empieza nuevamente Ahora la competencia Por los puntos Una cancha muy buena Quizás un poquito Despareja Pero eso se sabe Por el tema del uso Más que nada Pero tienen un buen recinto Buena iluminación Que es lo muy importante Sí Bueno También agradecer Al delegado Regional de Seguridad Ciudadana Quien dispuso ¿No es cierto? En este caso A Carabinero En caso de que hubiera incidentes Y que para nosotros Es súper importante Que no lo haya habido O sea En ese sentido Queremos ser un ejemplo Como comuna Y como deportes En general Y como les digo Es eso O sea Todo funcionó súper bien La barra Todas las barras Así que no Feliz con esta organización Con este evento Y nos veremos En la próxima Si Dios quiere Muchas gracias A ustedes Bien amigos Ahí estaba cierto Y ya vamos a ir cerrando Vamos a conversar Con el presidente Buenas tardes Presidente de Deportes Quellón Cerro Borteño Perdón Cerro Borteño Bueno Como les decíamos Conversamos con la dama Un triunfo Que se queda en casa Buen equipo De ustedes Buena cancha Y el trabajo Continúa Sí obviamente Gracias por la entrevista Felicitar a los jugadores A la barra También agradecerles A ustedes también Por hacer la transmisión También se les agradece Nosotros como club Somos un club pequeño Aquí en Quillón Pero hemos tenido Pero hemos tenido Harto el logro Tres campeones En la vida En serie De senios A las cuales También estamos Para la misma serie En Chilán En Ñuble Así que también Les mando un saludo A ellos Y al presidente Teanfa También que nos acompaña El coordinador Jaime Muñoz Garrido Que también nos ha apoyado Harto A los piciadores Y a la barra En general Y a ustedes Como les digo A los jugadores Que felicitarlos También por todo El logro Y a la próxima semana Empieza esto ya De verdad Los puntos Bueno acá De Esportes Quillón Tienen un partido Todavía no van a jugar Porque tienen libre Pero ya se empiezan A preparar Gente nueva Que hablábamos Con Isaac Estay La mayoría Son nuevas Acá en el club La idea Es ir renovando También Obviamente Buscar gente nueva Buena Y O sea Tratar de Ayudarlos En todo Apoyarlos Lo que más se pueda Muy amable Bien ahí estaban Las palabras del presidente Sí De Esportes Quillón Y Mientras A ver si podemos sacar Al presidente De la ANFA Bueno Arturo Gracias por Por tu nota Por tu trabajo Vamos a ver si tiene la posibilidad De conversar con la ANFA Pero para ir finalizando Cerrando Vamos con otra entrevista Perfecto Vamos a esperar entonces Álvaro Sepulveda Don Álvaro Don Álvaro Buenas noches Bueno primero que nada Gracias por recibir los micrófonos De Concepción TV Este campeonato Copa de Amistad Cerrando un ciclo Y empezar otro Que es ya Por los puntos Sí En verdad Muy grato Buenas noches A toda La televisión Gracias por la oportunidad Que nos dan De expresarnos Bueno Este campeonato Se hizo en base A una copa de amistad Ya que fue Hace poco Que nos separamos De Bio Bio Donde Organizamos Nuestra propia ARFA Ñuble Que se venía Hace rato Que se está Por venir Ya Esto empieza Un campeonato Nuevo Tercera B Junto con Naval Así que nada Agradecer Los medios De comunicación Que han participado A todos los colaboradores Y en realidad Acá es un esfuerzo Grande que hizo Jaime Muñoz Y el club Cerro Porteño Acá A mí me invitaron Para Para estar Al lado de ellos Chute Y tratar de cooperar Lo mejor posible Pero nada Hoy día Los firmes Vistoriosos Naval Tiene un tremendo equipo Que tiene que Seguir Adelante Las derrotas A veces Nos enseñan A levantarlo Con más fuerza Así que Le deseo lo mejor Al club de Naval También Que le vaya súper bien Este año En su campeonato Y lo mismo Para Quillón Muchas gracias Gracias a ustedes Y nada Bien ahí estaban Las palabras Del presidente De ANFA De Quillón ¿Cierto? ANFA de Ñu Les bendigo Y con esta entrevista Cerramos transmisiones Por mi parte Arturo Riffo Concepción TV Tu canal regional Gracias Arturito Por ese trabajo Ahí en la hermosa Comuna de Quillón Bueno ¿Qué más que decir? Bien lo decía El presidente De la ANFA de Ñuble Una derrota Te ayuda No a hacer el peor Sino a levantarte A jugar A levantarte Con más ánimo A esforzar más A trabajar más Pero insisto Creo que Naval Tiene La herramienta Tiene los jugadores Tiene un tremendo Plantel Para sacar Y poner Y creo que Esta temporada 20-23 Naval Dará mucho Que hablar Estimado Toto Así es Con el La imagen Cierto De la cancha Del estadio Que recibió Este partidazo Entre Deporte Quillón Y Naval De Talcahuano Nos despedimos Marcelito Muchas gracias A todos A Arturito También En Quillón Será hasta la próxima Muchas gracias Y buenas tardes Buenas tardes A todos